Teniendo todo el agüita donde va pasando la radila rojo con blanco, el otro extremo tiene una altura, es una altura de 406 metros de altura, 406 metros de altura con la profundidad del río de 245 metros de profundidad del río. Donde cae el agua de aquel extremo es una altura como de 15 metros, 15 metros de aquel extremo.